¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Qué estaban haciendo? Son las 11 y media de la mañana, recién me levanto Me re duele esto, me re quemé mal Así que me estoy poniendo esto Nada, un gel de aloe vera cada 5 segundos más o menos Bueno y ahora mientras sufro de dolor por esto y de sueño Voy a hacer la torta para el cumpleaños de mi papá que es mañana Últimamente estuve teniendo unos problemas con el gas Así que el horno no funciona Y la torta la tengo que hacer en el eléctrico que no anda muy bien Así que le estoy cortando todo eso, después lo voy a decorar bien Pero sí, no sé qué le pasa, no anda muy bien el eléctrico Por ahí simplemente no sé cómo usarlo, pero quema todo Por arriba quema todo y por adentro está re crudo siempre Faltan 3 minutos Para que sea más viejo Un año más grande Ahora faltan 2 Faltan 2 ¿Para cuántos años vas a tener? 54 54 Muy bien Que los cumplas feliz Ya puedes abrir los ojos Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas papito Que los cumplas feliz ¡Falincito! ¡Qué fin! ¡Abrileros! Ahora tenés que cerrar los ojos de nuevo Cierro otra vez los ojos Sí Abre los ojos Abre los ojos ¿Por qué no hacían cerrar los ojos? No, no, no Ahora voy a manejar durmiendo No, cómo se maneja durmiendo No, se ve la chiseta Ah, me da Guárdalo en el agua Y bueno, eso fue todo por hoy Así que si les gustó el video No se olviden de darle click en me gusta De suscribirse De compartir el video con todos sus amigos Familiares y todos, todos, todos Todos los que conozcan Y quiero que comenten Qué fue lo que les reglaron Para su último cumpleaños Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!